¡MXC! ¡Oye, oye, oye, oye! ¡A la porra! ¡Ey! ¡Saborcito rico! Seguimos... Seguimos bailando bonito. Para toda la banda que hoy asesiona esta noche, vamos a regalar los primeros premios de esta noche. Ahora, seguimos con la colegiala. Otra vez contigo, vámonos. Dice, para toda la banda de hasta allá atrás, que ya está pisteando esta noche, no los veo. ¿Dónde está la banda borracha esta noche? Y todos aquellos que le van a la América, ¿dónde están? ¡Arriba la América! ¡Vámonos! Y dice... ¡Ahora! ¡Sí! ¿Qué pasa ahí con el teclado, señores? ¿Qué pasa ahí con el teclado? A ver, arréglame los cables del teclado, por favor. Mientras mandamos saludos para toda la transmisión esta noche, Aivi Martínez, por favor. ¡Vámonos! Por supuesto, queremos menos a todos animados esta noche y con las manos.